A todas las mamás, a todas las madres fuertes, a los pilares, a las guanajuatenses mexicanas, a las del distrito, claro que sí, a todas esas madres que nos protegen, que nos crían, que nos cuidan, pero sobre todo que nos forman para tener una mejor sociedad, un abrazo de parte de su amiga la China. ¡Feliz 10 de mayo!